¡Bienvenidos a la sala de Laura Cúñatez de Barranquilla! Sí, señores, estamos vaporositos y con calorcito, afortunadamente, porque nos vinimos al Carnaval de Barranquilla, porque quien lo vive es... ¡Quién lo gusta! Cristina, ¿cómo te sientes en clima caliente? Ay, no, esto es otra cosa que delicia. La temperatura, el ambiente, la gente, todo. Y nuestro invitado, que es uno de los que canta una de las canciones oficiales del Carnaval, que además está haciendo, mejor dicho, tendencia en todas partes, es viral, se llama La Maleta, y él se llama Juan David, pero lo conocemos como ¡Juan de Caribe! ¿Por qué el Caribe, Juana? Bienvenido a la sala de Laura Cúñatez de Barranquilla. Gracias, Lau. Gracias, Cris. Todos, ¿no? Muy felices de estar aquí. Se llama Juan de Caribe porque yo tenía un grupo que se llamaba Vallenato Caribe. Todos los que estaban ahí eran apellidos Caribe. Entonces, si tú hubieras estado, teníamos Laura Caribe y Cris Caribe, todos éramos Caribe. Y luego, pues ya empezó, empecé yo, fue muy niñito, ya después empecé a entender mucho más de lo que era nuestra región y me quedé con ese nombre porque me gusta representar lo que somos. Somos una gente chévere, entonces. Una gente chévere. Con una historia bacana, con un pluriculturalismo grandísimo. Somos un crisol, decía Juan Gosaín. Y eso, eso lo empecé a interpretar y lo he llevado a través de lo que hago. Has hecho de todo. Juanda, ¿de dónde eres tú? ¿Tú no asiste en Barranquilla? Barranquillero. 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 Barro de la Ciudadela. Que baila arrebatado. Barranquillero, Barranquillero. De la Ciudadela, donde queda el Estadio Metropolitano, donde juega el Junior. Y me imagino que eres hincha del Junior. Totalmente. Sí, ¿o? A morir. Solo me apasiona eso. ¿Sí? O sea, de las cosas que me alegra a mí, o que me hace coger rabia, o que lo que sea es el Junior. O sea, tú eres de los que llora, grita, se rasga las vestiduras, todo. Dicen que cuando duele la frente es la presión arterial. Que cuando duele este lado es el estrés. Cuando duele toda la cabeza es el Junior. Juanda, pero tú intentaste jugar. Tú intentaste jugar fútbol. Te gusta, te apasiona, pero ¿te le metiste en algún momento a lo profesional o no? Pero nunca jugué profesional, ni estuve cerca. Porque yo amo el fútbol, pero el fútbol no me ama a mí. No somos compatibles. Es como un hobby. Y me gusta mucho. Tengo equipos, tengo apoyo con la fundación a todos los equipos de los pelados aquí que podemos. Pero no, yo me fui por el ciclismo. En el ciclismo sí estuve en Liga Profesional. No te creo, Juanda. ¿Cómo así? No, en el ciclismo sí. Yo estuve en la Liga del Atlántico. Aquí competí en prejuvenil y juvenil. Gané algunos trofeos hasta un accidente que ahí sí ya cuando sentí el quemón del raspón con el pavimento. Ahí sí no, yo dije esto no es para mí tampoco. Ben, ¿y de dónde sacaste tú el gusto por él? Pues porque el Junior ya sabemos y el fútbol ya sabemos, pero ¿el ciclismo de dónde salió? Al lado del estadio que era el velodromo. Y en el velodromo uno veía a los jóvenes practicando, practicando. Y hubo un diciembre, creo que me arreglaron una bicicleta a mis papás. Y esa bicicleta era de esas, de ciclismo, las que tienen el manubrio. Al poco acostado. Como agachadito, que tú vas así. Y la llanta delgadita. Y ahí aprendí un poco a manejar esa bicicleta y iba al velodromo. Y en el velodromo me dijeron, hey, este pelado, porque yo le daba duro. Y me decían, este pelado puede servir. Y me metieron a la liga de prejuvenil. Me fue bien, empecé a ganar trofeos. Y ya empecé a competir en ruta. Juanda, ¿y dónde fue el accidente? ¿Cuántos años tenías tú? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? En estas carreras, no sé si tú has visto que va la gente como gritando. Dale, 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 dale. Y como que no había un envallado y se cruzó un niño. Yo venía toda, yo frené con el delante y me fui con los pies amarrados, como los ciclistas llevan los pies amarrados. Los chocles, los chocles, quizás. Sí. Ahora hay una tecnología que uno lo saca, pero en ese entonces lo amarrábamos uno aquí. Uy, no. Ah, claro, era amarrado. Sí, se ponía como una cosita así en el pedal. Era como un cuerito aquí, una correa. Sí, una correa, eso es lo amarrado. Allá va este dando vueltas, caí por allá. Cuando me desperté estaba en una ambulancia. Entonces no recuerdo más de ahí. Me raspé todo por aquí, por la cara. Sí, es que eso da accidente. Entonces ya como que le empecé a coger respeto a eso y volví, pero ya sentía que me iba a caer. Le sentía que me iba a caer, le cogí temor. Uy, sí. Y después del ciclismo y del fútbol que otros deportes, ¿nada? Ya ahí paró la vaina. Ahí paró la vaina el deporte. Porque después, les quiero decir, Juanda es un hombre muy joven, pero claro, como lo hemos visto tanto tiempo en tantas cosas, pues pareciera que tuviera más, pero realmente tienes 29 años, Juanda. 29. 29, exactamente. Ya ha sido locutor, ha sido presentador, es cantante, es actor también. He actuado. Humorista. También he actuado, 29 años, ¿no? O sea, ¿tú en qué momento has hecho tanta vaina? Yo digo que eso hace parte del ser colombiano y del ser, o lo que te decía, ser caribe. Nosotros somos unas personas que vivimos la vida con el diario y las oportunidades que se van presentando, pues uno las va aprovechando. Yo empecé en toda esta vaina del arte, fue en el colegio, porque en el colegio yo hacía parte de la orquesta. En la orquesta yo tocaba bongó y tocaba campana y hacía coros. Un día no fue el presentador de la orquesta y yo, de atrevido, cogí y dije, bueno, con ustedes la orquesta, en secreta, tal, tal. Y ahí había alguien de la mega, de la emisora de RCN. Me dijeron, hey, ven acá, tú, ¿no te gustaría la emisora del colegio o algo así? Dale, en el acto cívico. Y yo imitaba a los profesores. Ahí empecé a invitar a los profesores, total, me trajeron para la emisora a los 16 años. Arranqué a hacer radio. Empecé en la mega y en rumba estéreo. O sea, entraste con dos puestos de una vez. Es correcto. No me pagaban porque no podía tener contratos por esto del menor de edad todavía. Pero sí aprendí mucho. Me pagaron con lo mejor, que fue el conocimiento. Sí, oye. O sea, yo aprendí mucho en esos dos años que estuve en ese emisora. Pero además muy disciplinado tú, porque sin recibir absolutamente nada a cambio, pues entendías desde muy chiquito que esto era capitalizar lo que querías hacer. Sí, no, y mis papás me llevaban. Mi papá que era taxista me hacía ir a por acá. Yo vivía, o sea, no sé si de pronto calculen las distancias. Ahora estamos en el norte de Barranquilla. Estamos exactamente a 100 cuadras de donde yo vivía. Y cuadras extensas. Yo vivía al frente del estadio. Entonces todo ese trayecto era todos los días. Y de aquí, otra vez para allá, por los lados del aeropuerto estudiaba yo, en el colegio. O sea, te tocaba recorrer toda Barranquilla, todos los días. Todos los días, de 5 de la mañana a 10 estaba en emisora y de 10 a 6 de la tarde en el colegio. Juanda, pero tú siempre has sido así de desparpajado, cuentas que imitabas a los profesores. Tú eras así, relajado en el colegio, nunca fuiste un niño tímido ni nada de eso. Yo no es que sea de pronto tan tomarle el pelo a todo el mundo. Yo soy más penoso. Pero cuando estoy en la tarima sí se me olvida todo. Entonces ahí sí imitaba a los profesores. En el colegio me volví popular porque yo vendía dulces. Entonces me decían, habla como el profesor tal. Y yo, si me compras un dulce. Entonces, la mente de negociante siempre estuvo ahí. Siempre fui emprendedor. Eso te iba a decir. Y tocaba flauta. Entonces, cuando habían exámenes de flauta, yo dictaba clases de flauta a los compañeros míos cuando no les sabían las canciones. Y cobrabas obviamente. Como que me compraran dulces. ¿Para qué vendías dulces tú? Tú vienes de una familia muy trabajadora, como la mayoría de las familias colombianas. Tu papá ya lo contaste. Trabajaba como taxista y era el que, fue el que básicamente, creo yo, que te ayudó a estar en todos los sitios y poder hacer todo lo que hiciste. Porque es que si no hubieras ido con él, no hubieras podido hacerlo. Totalmente. Yo a mi papá les debo todo. En el colegio había una materia que era música. Y en música, aquí en el Caribe colombiano, nos dan folclor. O sea, nosotros tocábamos alegre, llamador, tambora, piano. Eso era lo que nosotros dábamos. Y a mí me gustaba folclor. Pero nada más tocábamos tambor en la hora de clase. Ya después no se podía. Porque venía otro grupo, venía otro curso. Y yo quería tener un tambor. Entonces yo vendía dulces para comprar mi tambor. Entonces yo compré mi tambor, mi tambora. Y me recuerdo que le presté 100 mil pesos a mi abuelo que en paz descanse. Le dije, abuelo, présteme 100 mil pesos que yo se los pago. Mi abuelo dijo, ¿cómo me los va a pagar? Sí, o sea, te lo regaló en su cabeza. Me los prestó y compré mi primer Nokia 1100. Y me puse a vender. Celulares, celulares. Y él dijo que era una panela así gigante. La panela que jugaba uno culebrita. Ah, sí, era lo único que tenía. Convió una mesita y me puse en la puerta de la casa a vender minutos. Yo vendía minutos, tenía un SAI. ¿Esa fue la idea tuya? Sí. Para pagarle a tu abuelo. Para pagarle a mi abuelo y alcanzar a comprarme ahora un acordeón. Que quería un acordeón. Ah, entendido. Llegué a tener 17 celulares, 1100. No. Se creció el negocio. ¿El negocio que pasó este niño? ¿Cuántos años este niño? De eso vivimos un montón de tiempo en mi casa. Tres años. Mi papá dejó de manejar taxi para venirse a vender minutos conmigo. Mi mamá también. No, o sea, se volvió el negocio familiar este. ¿Vale? Demasiado. Y la habitación que era la mía, la primera de la casa, le quitamos la ventana, pusimos una estera y unas vitrinas. Entonces, ella era miscelánea, minutos, farmacia, de todo. Ve, Wanda, ¿a quién le sacaste tú esta vena tan emprendedora? Esta vena de negociante, ¿de quién viene? De mi familia. Mi familia se la rebusca, mi papá también, siempre se la ha rebuscado. Y que yo no me sé quedar quieto. O sea, yo sentí en mi ser que, siento que uno viene con unas cadenas, unas cadenas de herencia, de dificultades. Y yo decía, yo tengo que romper esta vaina y salir de este mundo. Yo no viví nunca mal, pero yo quería vivir mejor. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer cosas que nos permitan salir adelante. Mi sueño en realidad siempre fue la música y el arte, pero no había cómo, porque el arte es caro. Bueno, esa era mi siguiente pregunta. Has hecho tantas cosas que la siguiente pregunta era, de niño, ¿qué querías hacer? O sea, ¿tú qué querías? ¿Cómo te visualizabas? De niño estaba la confusión esta, porque cuando uno está en el colegio le dicen, yo estudié en colegio técnico. En colegio, yo soy técnico industrial. O sea, yo sé hacer tornillos, hacer esas cosas. Y de eso me gradué. O sea, yo estaba programado hereditariamente por el colegio a ser ingeniero. Ajá. Industrial. Pero eso no me gustaba, porque lleva matemáticas y yo con las matemáticas no quiero nada. Solo te gusta la plata. Contar plata y ya. Eso sí me encanta. Y aprendí a sumar y no a dividirlo. Mentira. Este, como dijo Poncho. Resulta que en matemáticas a mí iba pésimo, pésimo, pésimo. Y física peor y química peor. Entonces, yo recuerdo que los profesores se reunieron todos en la sala de profesores. Yo hice un show y después encontré a los tres profesores de números y les dije, profe, venga acá. Yo no, no entiendo, voy mal. No me gusta. Y los madres me dijeron, te vamos a pasar, porque sabemos que tú no vas a ser ingeniero. Y me pasaron y me metí a estudiar comunicación social. Pero, wey, racos, esos profesores que te vieron el talento que era y no se quedaron en que tienes que pasar y punto. Arnulfo Rambal se llama el profesor. Muy pilo. Un aplauso para Arnulfo. Eso es lo que necesitamos. Tenía una inquietud, porque tú amabas tanto el arte, amabas tanto la música, porque no estudiaste música, sino comunicación social. No, o sea, todo embarcaba esto. Pero te recuerdo que yo antes de graduarme del colegio, ya estaba en emisora. Sí, en la mesa. Yo en realidad iba a estudiar producción de radio y televisión. Pero un director que tenía yo, que se llama Ralfi Polo, que es de los que más conoce de música de champeta, me dijo, tú estás perdiendo el tiempo si te vas a meter ahí, métete a comunicación. Me metí a comunicación. Mi tía me regaló el primer semestre, porque yo no tenía, ni mi familia tenía. A pesar de que nos iba bien con el negocio de los minutos, eso no daba. Para mí. Un semestre en una universidad como la autónoma, donde yo estudié. Y resulta que la autónoma tenía un plan en la emisora de la universidad, que si yo no participaba ahí, le daban becas. Y a mí me becaron durante toda la carrera. Pero por buen estudiante y por todo. Sí, tenía buen promedio. Ahí sí, porque estaba en lo que me gustaba. Te gustaba, claro. Yo en inglés, en español, toda esa vaina era bueno. Y en las materias de la universidad, en radio, ya yo hacía radio. No, pues ya tú ya tenías una experiencia muy larga. Ya yo llevaba una ventajita. Obvio. Y me becaron, me becaron. Solo me tenía que hacer los pasajes. Los pasajes y los almuerzos. Y para eso monté mi segundo negocio. ¿Qué fue cuál? Vender relojes. Yo vendía relojes allá en la universidad. Y vendía, estaban de moda unos zapatos y que tomes. Ah, sí. Los tenía todos yo. Me fascinaba. Y que eran como así, pero planos. Eran planos con, sí, que creo que se llama ese material. Sí, 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 sí. Y yo tengo en mi memoria un recuerdo que en un baúl de un carro que yo tuve, me ponían a 76 cuando vendían a partidos de Colombia. Porque habían unos tomes de Colombia. Sí. Entonces yo los vendía. Y con eso pagaba la universidad. Con eso me pagué toda la universidad. Oye, pero tú hubieras podido ser perfectamente vendedor de cualquier cosa. O sea, de finca raíz, de edificios, de carros, de lo que fuera. Sí, no, yo vendo lo que sé ahora. Yo tengo clientes a veces que me dicen, ¿te puedo pagar con esto? Y yo, bueno, dale. Yo te lo vendo. O sea, lo tuyo es negociar. Yo no me lo varo. Después de todo este recorrido de estudiar comunicación social, de tener obviamente la experiencia que tienes, ¿en qué momento llega fuerte la parte de la imitación para ti? Tú hacías radio y ¿cómo empiezas a imitar personajes conocidos, famosos, pues? Bueno, en la radio. En la radio siempre desarrollé personajes. Hubo una emisora que me dio la confianza como de hacerlo ya bien, bien, o sea, como dedicarme a eso, que fue Olímpica Estéreo. Sí. Cuando entré a Olímpica ya entré con el cantante del gol, entré con Dios Medes Díaz, entré con Petro, entré con Carlos Vives, entré con Teófilo, entré con Falcao. Y así he ido desarrollando y hoy por lo menos tengo como 70 personajes más o menos. ¿70 personajes? ¿Y tú cómo estudias esos personajes, Juanda? ¿Tú te sientas a analizarlos o qué? A veces creo que es trabajo y a veces creo que es que Dios lo manda. Porque hay días que si yo me pongo a sacar la voz, la saco. Pero hay días que, por ejemplo, Rodolfo Hernández me salió sin yo estudiarlo. Yo lo escuché una sola vez y me salió. Porque el viejo habla así, yo también hablo así. Entonces, eso fue como que llegó así sin yo estudiarlo. Por ejemplo, el alcalde Alex Char, que sí me tocó estudiarlo. Y si tú escuchas la voz mía, la voz mía es abajo, es grave. Y la de Alex es absolutamente lo contrario. ¿Cómo diría Alex, por ejemplo, que estamos en Barranquilla y que vas a tener un concierto ahorita más tarde? Están bienvenidos a Barranquilla, esta ciudad pujante donde sí se puede hacer las cosas porque Barranquilla está reinvirtiendo los recursos del distrito. Entonces, esa voz era pesada y esa fue una voz que me tocó trabajarla. Pero por ejemplo, la de Rodolfo me salió así. O sea, yo lo vi en una noticia o un debate, no sé qué fue lo que vi. Esa voz yo la puedo hacer y me salió. La del cantante del gol la descubrí porque yo nunca me puse a estudiar, sino que ahí este man narra así. Y con un amigo me empecé a mamar gallo porque él se llama Dorland. Es un jugador que se llama Dorland. Ah, sí. Entonces yo le decía Dorland. Se parece la voz. La lleva Dorland. Se parece la voz al del cantante. Entonces le empecé a buscar y un día, yo me acuerdo un partido de Colombia, yo anoté lo que él decía y lo dije igualito. Abriendo el primer sector, domina, vienen dos hombres para la marca, domina atrás bien paradito y la pelota la toma Cristian y dice tú tranquilo. Igualito. Esta vaina puede ser hijo de la mano. Yo te voy a decir una cosa, Juan. Yo te admiro un montón de cosas porque la verdad, como te digo, estás muy chiquito y has hecho muchas cosas. Pero este tema de la imitación, yo te conocí ahí. O sea, yo te conocí en este medio imitando porque lo haces demasiado bien. De esos 70 personajes, ¿cuál crees tú que son tus tres, el top tres para ti? Sí. Bueno, para mí. Pero es que la imitación tiene algo que yo puedo creer que lo estoy haciendo bien. Sí. Pero el que al final determina es el oyente o la persona que lo ve. Pero para ti. Entonces el top de la gente es Diomedes. Porque tengo un buen Diomedes. Es un Diomedes que no es exagerado, es un Diomedes que de hecho es un Diomedes aceptado por el mismo Diomedes. Háblame como Diomedes. Pregúntame algo a Diomedes. Pregúntale lo que quieras a Diomedes. Tienes la oportunidad de contarle a Diomedes en la sala. Yo le pregunto, dale, Diomedes, ¿cómo has hecho para reconocer más de 21 pelados? Bueno, pues hijos míos son tres, los demás son familia. De todas maneras, pues agradezco la oportunidad aquí delante de tantas personas para agradecerle. Es una bonita oportunidad porque, caramba, mira, a Diomedes lo invitó. Diomedes, ¿tendrías más hijos? No, pero claro. Claro, pero por supuesto. Diomedes lo entrevista José Gabriel y Diomedes le pregunta a José Gabriel, Diomedes, llegas al cielo y ¿qué le dices a San Pedro? Y Diomedes dice que, bueno, sin el lucro que representa la oportunidad José Gabriel, aprovecho para decirle delante de toda Colombia que tú eres el mejor periodista del país. Y José Gabriel, a las gracias, Diomedes, no sé qué. Al ratico, Diomedes estaba en gira de medio, fue a otra emisora y dijo lo mismo. Le dijo a Vicky Dávila, Vicky, tú eres la mejor periodista del país. Diomedes era un personaje natural, un personaje, o es un personaje porque no ha muerto. Para los barranquilleros, para los costeños, Diomedes está incluso por encima de muchos artistas que están vivos. O sea, yo veo, gente viendo videos en redes. Diomedes es viral en redes. Su cuenta en Instagram tiene los mejores números que todos los vallenatos. Entonces, Diomedes fue muy fácil para mí porque yo nada más tenía que aprenderme lo que él decía. Cuando yo hablo, hablo como él, pero digo lo que dice él. No, pero además tú tienes como los, los, la forma de hablar. Sí, claro. Es que es muy impresionante. Y o menos se quedaba aquí, entonces estaba en entrevista y estaba. Pero, claro, es que, caramba, una persona, caramba, con tanto deseo de vivir, ayudar a su silla y a su mamá, eso me afecta mucho. Pero una persona con tanto deseo de vivir, de ayudar, caramba, es como si convirtiera un ángel y una gloria para uno. Pero uno tiene que abrir el ojo al cajón, que la masa no está para bollo ni para lópez cuchara. Muchas gracias. ¿Cuándo? Ven, échame un cuento acá. ¿Qué te dijo Diomedes cuando se te acerca y qué te dice de la imitación? Él había escuchado un programa de olímpica, yo trabajaba en olímpica, y a mí me llevó, que ella también murió, que era la mano derecha de él, Johnny Palma, que en paz descansa. Era su compadre de Sacramento. Y como Diomedes tenía la fama esta de que no llegaba, a Johnny lo contrataba junto con Diomedes para asegurarse de que lo llevara. Ay, pero tú lo cuidas, ve que si vayas ahí, tal. Y él me dijo, papi, este, Diomedes va a tocar en Trucupé y una discoteca acá. Llega temprano y te lo presento. Y él ya sabe que tú lo imitas. Entonces me dijo, oiga, yo lo he escuchado, está haciendo plata con tía mía. Eso me acuerdo yo. Pero ven, él me dio un abrazo y es la foto que tengo con Diomedes. Eso fue dos semanas antes de morir Diomedes. Fue su última presentación en vivo. Eh, Juanda, pero nos fuimos largos con la pregunta. La primera de la gente es Diomedes, el segundo... El segundo le gusta mucho Petro. ¿Y el tercero? El tercero le gusta el cantante del gol. El cantante del gol te sale muy parecido. Y quiero saber, tú, tú, ¿cómo te sientes tú? El cantante del gol me parece un personaje difícil y es un personaje que no todo el mundo lo tiene. Hay muchos imitadores haciendo Diomedes, hay muchos imitadores haciendo Petro, hay muchos haciendo a Carlos, pero al cantante del gol hay muy poquitos porque el tono del gol lo logra él y yo lo puedo lograr. Entonces el cantante del gol para ti y los otros dos que le siguen, ¿cuáles son? Eh, Diomedes me gusta. Cantando me gusta Carlos Vives. Porque... ¿Hablándolo lo puedes imitar? Sí. Pero cantando no todo el mundo lo imita. Porque Carlos Vives es afinado. Cantante así esto, Carlos. Entonces... Hombre, ya que Carlos no ha podido venir a la sala. Puedo tocar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya, o batirme con mi espada para no perder tu amor. De hecho, yo cuando hago Carlos Vives con mi banda, suena igualito. ¡Sí, suena igualito! Llegó el carro planchón de Jumbo al Carnaval de Barranquilla 2024. Esperen este carro planchón en todos los barrios de Barranquilla, porque este carro y el grupo Millo van a estar prendiendo la fiesta en este carnaval. Así es que aprovechen para ir a las tiendas Jumbo, porque los precios de carnaval están de locura. Todo para celebrar en tiendas Jumbo. Pero la verdad, Jumbo me dice el maldito impostor, porque yo trabajaba en Tropicana Bogotá, y había un concierto y Carlos Vives no había mandado el saludo y yo lo hice, y él lo escuchó. Y él dijo, si no soy yo, porque yo lo hice igualito. ¡Hola, soy Carlos Vives y los espero en el Movistar Arena este tal! Era un concierto de él y el empresario me dijo, hazlo tú porque no me lo ha mandado. Y yo lo hice y después él me dice, cuando me lo encuentro, me lo encontré en los cuarenta, y me dice, oye, tú eres el maldito impostor. Y hice un video que hicimos los dos y se fue viral. Pero no se puso bravo ni nada, mucho bacán. No, no, Carlos Vives es un video donde él dice, hola, y él dice, no, hola, yo soy Carlos Vives. No, Carlos Vives soy yo y soy igualito. Eso le encantó a él y con él le tenía una bonita amistad. ¡Qué nota, Juan! Anda, esto, como te dije ahorita, yo te conocí imitando, pero realmente cuando uno te conoce en otras facetas, te vi presentando un programa de la mañana, que sé yo lo que es hacer un programa de la mañana no es fácil. ¿Cómo te pareció esa experiencia de estar ahí? Chévere, fue chévere. A mí me llevaron de invitado al programa y ese día como que hablando tanto, yo hablo, yo soy una máquina, me tienen que meter una cachetada para hablar y diez para callarme. Entonces me dijeron hable y yo hablé y hablé y hablé y hablé y hablé y al día siguiente me llamaron, oye, ¿quieres venir otra vez? Otra vez, sí, otra vez, ven otra vez. Fui otra vez y fui otra vez y ya me dijeron, no, quédate y vamos a arreglar y hicimos un contrato y arranqué ahí haciendo humor. Pero como yo hablo tanto, entonces ya me dijeron como que pregunta. Evolucionó, evolucionó. Pregunta, no sé qué. Y yo estudié comunicación social, o sea, yo estaba como preparado para eso. El tema era que no es difícil hacer humor apuntado. Yo hacía monólogos imitando vainas o personajes apuntados. Apuntados que le ponen a uno como un audífono en la oreja. Exacto. Y entonces le hablan a uno. Sí, entonces me están echando un chiste y te cuentan, manda comerciales. Entonces fue bacanísimo. Lo aprendí, lo manejé y me fue muy chévere. Luego el programa, creo que fue un tema de recurso. Sí, sí, fue de recurso. Recurso económico que empezaron a recortar personal. Yo fui el primero, el segundo fue el cocinero, que es Juan Diego. Después sacaron a Yanet y después acabó el programa. Me vine a Barranquilla y monté el programa que tengo, que es el Caribbean Show, que es de entrevistas. Sí. ¿Y entrevistas a quién? ¿Hay entrevistas a quiénes? ¿Solo artistas o qué? He entrevistado a muchos personajes, futbolistas, políticos. ¿Entrevistas de todo? De todo. De todo, pero lo hacemos con humor. Y no me interesa nada si sus canciones pegaron o no pegaron. Me interesa el ser. Y a eso no hablamos de canciones. Tengo una banda musical y tengo unos comediantes que respaldan el show. Mejor dicho, hace de todito un poquito. Ven, cuando vinimos a Barranquilla, yo puse una historia antes y les conté que íbamos a estar acá y les pregunté qué querían ustedes saber de Barranquilla y todos los mensajes, o el 98% de los mensajes, era que contara acerca de qué era lo que pasaba en el marco del carnaval, qué era lo que había que ver, qué comida se debía comer aquí en Barranquilla, a dónde había que ir. Bueno, todas esas sugerencias de ustedes las tuvimos en cuenta y por eso hoy les vamos a contar de una tradición divina que incluso muchos barranquilleros no conocen y es las fachadas en el precarnavales y carnavales. Las fachadas de las casas se visten de carnaval para concursar y la mejor, pues se gana un premio que además no es cualquier cosa, es un premio con buena plata. Les vamos a mostrar aquí algunas de las fachadas que encontramos en Barranquilla en el Carnaval 2024. Alcides Romero es el encargado desde el año 2000 de que esta tradición viva en el Carnaval de Barranquilla. Alcides, bienvenido a la Sala de Laura. Encantado de estar en tu programa y por supuesto para mostrarle a Colombia y al mundo cómo es que se vive el carnaval. El carnaval hoy comienza por casa. Alcides, mucha gente pensaría ahorita viendo esta nota aquí en Colombia y en todas partes del mundo que esto es solamente para la nota. O sea, esto de repartir la comida, esto de bailar, de disfrazarse, de estar con este ambiente. ¿Esto es así todos los días o es solo por hoy? No, no, no. Estamos en carnaval, estamos en precarnaval y por eso es lo que realmente la gente muestra y lo hace lógicamente desde sus casas, vistiendo estas maravillosas fachadas. Yo creo que esto ha sido un proyecto que creció, que hoy se siente por toda la ciudad, porque no solamente son casas, son locales comerciales, los grandes centros comerciales, vehículos, hoteles y hasta nuestro malecón. Usted se hace una pasadita por allá y va a encontrar grandes estructuras que representan y simbolizan nuestras manifestaciones culturales. Alcides, porque es importante. ¿De dónde se le ocurre a usted que las casas también tienen que vestirse de carnaval? Yo relacioné navidad y carnaval y he dicho, los barranquilleros gozamos de un maravilloso privilegio y es que despedimos el año con el ambiente festivo de navidad y apenas suenan los pitos y se anuncia la llegada del nuevo año, uno piensa en carnaval. Yo dije, oye, ven acá, quitemos papá Noel, guirnaldas y trineo y coloquemos marimondas, congos y toritos. Esa fue la inspiración. Hoy cumplimos 25 años y, por supuesto, esto ha sido un gran aporte para preservar nuestra tradición. 25 años desde que las casas de Barranquilla se visten de carnaval y visten al mundo entero porque esta es una fiesta que vale la pena conocer. Es una fiesta que es patrimonio cultural de la humanidad. Así es que vengan, si ustedes no han disfrutado de esta maravilla de ciudad y de esta maravilla de fiestas, los invitamos a Barranquilla porque aquí, ¿quién lo vive? ¡Es Cieloza! ¿Quién es la dueña de la casa? ¡A la deina se dijo! ¡La dueña de la casa! ¡Ey, ey, ey! Bueno, voy a entrevistar a la deina. ¡Divinas las casas! Espectaculares, me encantó. Ya están listas para el próximo carnaval, ya sabes cómo es ponerse el disfraz, empezaste por lo primero. No, o sea, eso pesa una tonelada y les voy a decir otra cosa. Me falta, no, la próxima vez vengo como más, más vestida para el carnaval. ¡Manda porosa! Yo creo que eso va a recibir muchas personas de acá. ¡Guanda, quién es la persona más importante en tu vida! Mis papás, los dos. ¿Y tu hermano? Mi hermano, también es muy importante para mí. Mi hermano se fue para París hace cinco años, como que no hablamos mucho, pero el cariño sigue intacto, es como guardarlo en un congelador y cada vez que viene es como si nunca se hubiera ido. Digo, cada vez que yo voy es como si nunca nos hubiéramos separado. Mi hermano es muy importante también, yo digo que ese núcleo familiar mío es como que... Eso es lo más importante en tu vida, ¿cierto? Sí, claro, lo que me motiva, por lo que lucho, por lo que quiero, muchas cosas, a veces es por ellos, es por seguir mejorando todo su estilo de vida. Pues yo sí creo, la verdad, que tu hermano también pone en una neverita todo ese amor y ese cariño que te tiene, porque hoy te mando un mensaje. Hola, Juanda, gracias por estar admirado y siempre creer en mí y apoyarme en todos mis proyectos y mis ideas locas, cobrirme a otro país donde apenas he hablado el idioma. Te quiero, hermano, te quiero mucho. Nos vemos pronto. Lo amo. ¿Cómo se llama tu hermano? José Alejandro Muñoz. Juanda, José Alejandro es un hombre muy pilo, así como tú, en lo suyo, pero muy pilo. Él sí es matemático. ¿Por qué se fue a París? Él lleva un montón de tiempo allá y no sé si ustedes se parecen, bueno, veo que se parecen en lo pilo y más allá, ¿en qué más se parecen? Yo creo que nos parecemos en que somos de la casa los dos. O sea, nunca fuimos como callejero, o sea, está en la calle. Ni rumbero ni nada de eso. No, rumbero yo sí, pero... Él no. Te hablo desde nuestra niñez, o sea, nosotros nos decían, aquí es un dicho, es muy coloquial, que es pa' dentro, todo el mundo es pa' dentro. Los papás siempre salían a las 6, 7 de la noche, bueno, ya, pa' dentro, uno estaba jugando en la calle, pa' dentro. El pa' dentro es, era obligatorio, nosotros lo hacíamos. Siempre fue muy juicioso, pero él siempre fue, en la parte académica, un, como le llamo yo, un coco. En la costa le decimos el coquito. Él se ganó la beca para estudiar en un colegio pago. Yo estudié en un colegio público. Él tenía beca para estudiar en pago. ¿Se ha privado? Luego se graduó, tuvo la mejor IFES de Barranquilla. Le dieron una beca en la norte, que la universidad paga de aquí. Luego de ahí le dan una beca para ir a estudiar a París. Y allá le dan otra beca para hacer especialización y se ha quedado allá a vivir. A José Alejandro le mandamos un beso gigantesco. Yo, personalmente, te mando un besito de aquí hasta París, porque sé que para ti no es fácil salir en pantalla. Y nos hiciste el video, queridísimo, adorado, para tu hermano. Así es que lo amamos en la sala, lo que quiera, mejor dicho. Él es una belleza, él es muy especial. No, pero es por ti, te ama mucho. O sea, de verdad, si yo no quiero a mi hermano, le mando el cochino video. No, 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 es una belleza. Se fue, él se fue por una ciudad que se llama León. Y allá en León lo becaron para seguir estudiando. Se graduó, se especializó, es magíster ahora mismo. Y está ahora en París trabajando como profesor. No, 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 es demasiado pino. Es una locura. Es una locura, ¿hay que estudiar? Él es ingeniero de sistema, programador, habla inglés, español, francés, portugués y alemán. Oigan, entonces todo lo diferente a mí. Como dirían muchos, serpilo paga. Yo hablo, buen popo. Juan, hablemos de la música y hablemos de ese apoyo que has recibido también en tu familia para ese sueño tuyo. Porque finalmente si no hubieras tenido unos papás tan alcahuetas como los que tuviste, no te hubieran dejado vender minutos, no te hubieran dejado vender los dulces, no te hubieran acolitado nada de esto y en este momento no te conoceríamos. No, 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 para nada. Todo lo que yo hago, mi papá está ahí. Mi papá y mi mamá, o sea, por ejemplo, el sábado que fue Guacherna, viernes Guacherna, sábado Santo Tomás, iban conmigo en la carroza. O sea, ¿qué papá hace eso? No, en serio. Nada. Y después de la noche tenía concierto y mi mamá ahí. Ellos son todos para ti, de verdad. O sea, la mamá que se aguanta el concierto hasta las 3 de la mañana. Ven, ¿qué dice ella? Cuando tú te bajas y ella está ahí todavía, ¿qué te dice? Mi mamá es la community manager. Me dice que, mira, te tengo este video. Te fue muy genial en esto. O sea, ella me corrija alguna cosa. Si de pronto dije algo que no debía o lo que sea, hasta ahí me dice, no, mira, que dijiste esto. O me encantó cómo hiciste esto y eso es como que el mejor feedback. Yo tengo el mejor feedback que es mi mamá. Juanda, ¿tú a quién te pareces de los dos? Son tus cómplices, ambos, pero ¿a quién te pareces? Yo digo que la tenacidad de mi papá con el humor de mi mamá. Ah, le dan la vena. Mi mamá hace reír. Y mi mamá tiene vainas que hace reír. Y la familia de mi mamá toda, mis tías, mi tío, ellos tienen gracia. Pues Juanda, tu mamá también está invitada a la sala de Laura Cuña. Y esto fue lo que te dice. Los abuelos para Juanda fueron un pilar fundamental en su vida. Los conoció a los cuatro. Primero que falleció fue mi papá. Juanda tenía 12 años. Pero cuando él nació, vivíamos con ellos. Lo gozó bastante. Jugaba con él. Mi papá le enseñó colores a través de unos cambios. Le enseñó las figuras geométricas. Le enseñó muchas cosas. Juanda lo adoró. Juanda lo adoró. Sintió mucho su partida. Mi mamá logró verlo en la televisión local. Le enseñó un cliente. En diciembre le daba una oportunidad. De un minuto lo vía pierdes. Ayer contaba un chiste. También lo escuchaba en la emisora. Y al trabajar en la emisora. La partida de mi mamá para él fue muy dolorosa. Él la sintió mucho. Juanda... Juanda trabajaba en la emisora de cinco ayer de la mañana. Mi mamá fallece más o menos a esa hora. Y esperamos que él saliera normal. Fue. Cuando regresó ya tipo diez y veinte de la mañana. Porque es muy maldita. Se quedó callado. Se encerró. Ya no lloró. Ya... Cuando... Cuando salimos... Ya cuando era la hora de... De sepultarla. Llegó un ratico antes. Explotó en llanto. Decía Rochi. Rochi. Porque él le decía... Mami Rochi. Lloró. Y se fue. Como dirían. El homenaje más bonito que le puedes hacer. Recordarla con cariño. Con todo lo que te enseñó. Con todo lo que te complace. Con uno de los días más duros que tuvo Juan. Su abuelito... Ambos abuelitos se llamó Juan. Por eso él es Juan David. Y así es la historia de Juan David. Con sus abuelitas. Ay, ay, ay. Da sentimiento. Da sentimiento. Yo no lloro casi. Pero cuando lloro, lloro bastante. O sea... Es un largo instante de llorar. Es como que aprovecho todas las cositas que tenga por llorar. Mis abuelos... Los cuatro fueron muy especiales. Mi abuelo... Por parte de mamá murió. Mi mamá lo dijo ahí. Tenía como 12 años. Y yo recuerdo que... Que en algún instante mi mamá me dijo como que no llora. ¿Por qué no lloraste? Extrañado. No lloraste porque no lloraste. Y no lloré no porque no me doliera, sino porque... Como que me lo guardaba. Pero hay momentos en que yo veo una foto de mi abuelo hoy y lloro. O sea, en ese instante, con 12 años, 13 años, de pronto no... No entendía. Después, como que aproveché mucho a mis abuelos, por ahí hasta los 20, 21, que ya empezaron a fallecer. Y eso fue golpe tras golpe. Porque se murió mi abuela, se murió mi abuela de parte de papá, se murió mi abuela de parte de papá. De mi abuelo de parte de papá y mi abuela de parte de mamá. Quedé sin abuelos. Cuando toda la vida había estado con ellos. Eso fue muy duro, muy duro. Yo creo que nadie quiere que sus abuelitos se mueran. Nadie quiere... O quiere tener más tiempo, aprovecharlos más. Desafortunadamente así es la vida. Pero siempre que puedo, lo recuerdo. Y trato de homenajearlo a través de lo que hago, a través de mis acciones con los demás familiares míos. Porque mi abuela dejó, por ejemplo, un tío que es un poco loco, no lo dejo un solo. Que ese es mi hijo loco. Y en mi familia yo he tratado, en medida de que he podido cubrir las acciones que hacían que mi familia estuviera... Por ejemplo, en la parte de mi papá... Esto es muy curioso, mira. Toda la familia el 31 de diciembre era en la casa de mi abuela. ¿De tu abuela paterna? Paterna. Y desde que ella murió, ellos han tratado como hermanos, a pesar de sus diferencias. Pues son muchos. Son nueve, creo, o más. De siempre estar unidos el 31. Y de perdonar lo que haya que perdonar. Este año, yo me acuerdo que... Que mi mamá me dice, no, que es que... Una tía que se llama Enaena se va a quedar en su casa. Luz, que vive aquí al frente de este hotel, se va a quedar en la suya. Nosotros, vamos a quedar en nosotros también. Yo los llamé a todos y les dije que no. Porque ese día quería decirles... Que la finca que yo compré hace poco se iba a llamar, como se llamaba, la donde ellos nacieron. Que es Villatilvia. El nombre de mi abuela paterna. Ellos vivieron... Y ellos siempre han hablado porque uno escucha. Allá en Villatilvia sí había tierra. Allá en Villatilvia sí había eso. Sí había lo otro, sí había lo otro, sí había lo otro. Y yo dije, el día que yo tenga una finca... Se va allá. Si Dios me lo permite, le pongo. Y se dio, este año se dio. Este año pasado se dio y el 31 nadie se quedó en su casa. Todo el mundo fue a la finca, dormimos allá tres días. Y eso es lo que yo trataba de hacer en guardar el nombre de mis abuelos y sus acciones. Más que cualquier otra cosa. Para honrar. Sus acciones. Juanda, ¿cuál es el momento más lindo y más especial que recuerdas con tu abuela Rosa? Un viaje. Un viaje que nos metimos para Montería. Mi vida, como te digo, yo hasta los 15 años no había salido de Barranquilla. Sí. Y me sale una primera presentación, o sea, si había ido a Santa Marta de paseo, y hasta ahí. Pare de contar, Cartagena me llevaron una vez unos tíos, el tío del que te hablé, mi tía Ena. Sí. Pero yo no, no teníamos cómo. O sea, la gente se iba para Valledupario, íbamos hacia allá, no tenemos plata. Y me sale un show para Montería, me acuerdo que fui por 500 mil pesos. Yo sentía que eso era un montón de plata. Era un montón de plata, obvio. Sí, pero no tenía en cuenta los gastos que lleva viajar en carro hasta Montería. No tenía en cuenta la gasolina, no tenía en cuenta los peajes, no tenía en cuenta el hotel, no tenía en cuenta la comida. La comida, se fueron los 500. Los 500 se fueron, nosotros llegamos aquí con 50 mil pesos. ¡Ay, no! Pero felices, porque fue mi abuela, fue mi hermano, mi hermano todavía andaba con nosotros, porque estaba aquí todavía. Mi papá, mi mamá y yo, mi papá manejando. En un carrito que me habían regalado ellos mismos, mi abuela hizo un, ella tenía algo que se llamaba CDT, creo que se llama así. Ah, sí. Lo sacó, mi papá dio otro poquito y cuando yo cumplí los 16 me dieron el carro. ¡Wow! Un carrito de segunda, pero andaba, ¡ay, sabroso! Fuimos, hice el show, no sabíamos dónde quedaba Montería, la gente nos decía, ¡allá derecho, derecho! Y Montería, ¡dele, dele! Ya llegamos. No, le faltan como tres horas. Y llegamos de noche, nosotros fuimos aquí de día y llegamos allá de noche. Llegamos despacito. Y para no pagar hotel, nos regresamos al mismo tiempo, para que nos quedara más, nos quedaron 50. Si no, no nos queda, al contrario, me empezó a poner a mí. Ese es un recuerdo muy hermoso, porque mi abuela ya era una señora, o sea. Ella arrancó ese pase. Mi abuela tenía, en ese entonces, diría yo, dudo mucho de las edades porque no las conozco. 65, 66 años y montaba un carro 11 horas para allá y 11 horas para allá. Pero iba a su nieto, ahí patrocinó a Juanda. Y la pasión por la música de Diomedes, ese es un gusto que tú compartías con ella, ¿eso está heredado por ella? Sí, claro, mi abuela era diomedista. Mi abuela decía, algún día yo tendré plata para contratar a Diomedes. Siempre dijo eso, me van a ganar la lotería para contratar a Diomedes y que venga y canta aquí. Entonces, como uno siempre aquí, de costeño, yo creo que todos los papás dicen eso. Decían, pues ya Diomedes no se puede contratar. Y yo siempre, que iba a pensar yo, que iba a terminar siendo muy amigo de Martín Elías, que en paz descanse. Muy amigo de Hélder. Toda la familia de Díaz es como si fuera familia mía. Incluso hay gente que cree que yo soy hijo de Diomedes. Porque hay una cercanía con todos, con los primos, con el quejodontólogo, Daniel Fernando Zabaleta, Díaz, Rafael de Jesús, Diomedes de Jesús, Hélder Dayán. Todos son grandes amigos míos. Trabajamos juntos cuando estamos en gira en Estados Unidos. Y hoy que estoy con ellos, yo digo, ojalá estuviera mi abuela viva para que pudiera de pronto vivir todas estas vainas que yo vivo. Yo nunca pensé que Poncho Solete se iba a quedar a dormir en mi casa. O que yo me iba a quedar a dormir en la casa de él. Yo nunca me imaginé muchas cosas que yo vivo hoy. Que Giancarlo Centeno me llame a Mamá Megallo. Que en mi cumpleaños tocó Fario Ortiz. Que también es un cantante de ese tipo, Diomedes. Es un Diomedes en su estilo. Y que mi familia pueda gozarlo ahora para mí es una bendición. Me hubiera gustado que mi abuela también hubiera podido gozar. Juan, anda. Hablemos ahora de tu sueño de chiquito. Has contado muchas cosas de tu familia. Y siento que eres un hombre muy familiar. O sea, para ti lo más importante es la familia y lo más importante es tu núcleo. Como lo dijiste ahorita. En este camino de la música, que obviamente has tenido el apoyo de todos ellos. ¿Cómo ha sido para ti? O sea, a ti se te han dado fáciles. Fáciles, digo yo. Pues con respecto a otras personas. Se te han abierto oportunidades que no son normales. O sea, tú has hecho muchas cosas. En la música, ¿cómo sientes que va la cosa? O sea, en ese sueño tuyo real, ¿cómo va avanzando? Yo mi vida la vivo. Y eso es una frase que yo intento construir, pero nunca la culmino. Yo siento que mi vida es como el agua del río. Fluye, se golpea, se cae, se estanca. Cae en una cascada, se ensucia, se purifica. Pero siempre va para adelante. Y siempre va buscando un camino. Y ese camino me ha llevado por muchas cosas. Yo dije cuatro veces que no a Masterchef. Por el único hecho de ser costeño. Porque yo vivo en una ciudad donde tú quedas mal en alguna vaina. Y más nunca se les va a olvidar. Esta ciudad es la ciudad del perrateo. La ciudad donde tú haces una vaina. Yo decía, voy a Masterchef. Me sacan de primero. Y voy a quedar toda mi vida marcado. Como el man que no valió ni un peso el Masterchef. En la quinta, que ya me llama una persona muy allegada a mí. Me dice, no joda, pero hazlo por mí. Fui. Yo llevé un maletíncito pequeño. O sea, que me iban a sacar. Me no sabía cocinar. Cuando yo veo al checo, yo dije, bueno, o lo sacan a él o lo sacan a mí. Pero los dos no nos vamos a mamar a ese perrateo. El checo es de aquí. Y yo dije, bueno, si va al checo y lo sacan a él, ya yo me curo. Que me saquen de segundo. Y mi competencia siempre es jugar al checo y se juegue primero él. Yo no pensé aprender a cocinar. Lo que pasa es que yo soy disciplinado. Y aprendí a cocinar y llegué hasta la final. ¿Tú eres muy juicioso? Luego de eso, me llevan de invitado de Masterchef al desayuno. Y en el desayuno me dicen, quédate. Y me quedo. Después me dicen, no más. Bueno, no más. Cuando me dicen, no más, me llama la Luciana de Caracol. ¿Queremos que estés acá? Ah, bueno, dale. Después me llaman de Tropicana. ¿Queremos que estés acá? Yo llegué a estar en cuatro emisoras al aire en Caracol. Tenía unos personajes urbanos en Oxígeno. Tenía unos personajes más populares en Tropicana. Tenía unos personajes políticos en la Luciana. Y tenía unos personajes medio gringones ahí en las 40. Estuve en las cuatro emisoras al tiempo. Tienes huevo. Ah, o sea, tenía cuatro puestos. Eso no pasa normalmente, además. Era una locura. Después viene la pandemia. Todo el mundo para su casa. Me llamó una amiga que trabajaba con la alcaldesa de Bogotá. Van a cerrar el aeropuerto. No te pinto, tienen cerrado en Bogotá. Y yo, no, no, yo voy para Barranquilla. Me vine para Barranquilla. En pandemia me llama el canal Telecaribe y me dice, queremos que presentes este programa. Era un programa de pandemia. Yo le decía, hey, la gente está aburrida de pandemia. O sea, pandemia, pandemia y le vas a sacar un programa a la pandemia. Yo no voy. Si vamos, vamos con esto que es humor. Se los presenté, les gustó y arrancamos. Fue un éxito. Me dice el canal, nos quedamos sin recursos. Yo le dije, bueno, yo sigo en las redes, como lo tienes tú. En YouTube, nos fue súper bien en YouTube también la primera temporada. Y se me ocurre a mí una maricada y que sí a todo. Sí, ese número era. Que era unir parejas a través de los live. Yo hacía un live en mi casa. Eso fue un éxito. De ahí, yo mostraba una canción. Esta canción es mía, esta canción es mía, esta canción es mía. ¿Ibas mostrando tu música? La ponía. Esta canción es mía. Porque en las entrevistas, yo entrevisto a un muchacho de Cartagena que se llama Jader. Jader Tremendo. Con toda su cultura. Esa es una historia muy larga. Pero a Jader yo le digo, hey, yo tengo esta canción. Porque yo escribo canciones. Romántico, empedernido. Aquí tengo esta canción. Marica, dársela a alguien que cante allá. Alguien de los cantantes tuyos. Yo jamás dije. Yo voy a cantar. Si no. Él en su hablado cartagenero me ha dicho. Compa. Grabe esa vaina usted, mi hermano. Si yo lo he escuchado cantando como Carlos vive. Y usted canta bien. Será. Véngase para Cartagena. Yo lo pongo a cantar. Y este numeral todo así. Listo. Cuando fui, la canté, o sea, la gloria de Dios, esa canción es un hit. Se volvió un éxito. ¿Qué es cuál? El parquecito. Ah, el parquecito. Tiene más de 28 millones de reproducciones en YouTube. Es la canción más oiga tuya. Es mi canción, como digamos, bandera. Y yo no busqué eso. Eso llegó. Entonces la gente me contrataba aquí para que cantara. Y además tenía una. Entonces me grabé. Y tú tengo todo un repertorio. Claro. Afortunadamente hay otro pelado que se llama G-Black, que también tenía una. Que es el del avioncito. Sí. También con las manos a los dos. Y él me llama y me dice. Ah, sí. Mi hermano, ¿puedo cantar tu canción en mi show? Yo le dije, claro, pero yo también voy a cantarla tuya en el mío. Ya yo tenía dos. ¿Ve? Grabé la tercera, grabé la cuarta, grabé la quinta y hoy llevo 12 canciones. Y hoy en el Carnaval de Barranquilla va a cantar su más reciente canción que se llama La Maleta. La Maleta también ha sido viral como la presenté ahorita. Todo el mundo ha hecho videos. Incluso yo también hice videos, aunque no lo crean ustedes. No bailando, pero hice y salí con la maleta, no importa. Yo le dije a Juanda, Juanda, yo no voy a bailar porque yo no tengo ritmo. Es que el reto es ese, que lo bailen, que lo gocen. El ritmo de la champeta tiene una ventaja, no hay una forma de bailarlo. ¿Cómo que no? Eso tiene pasos específicos y de todo, Juanda. Solo es moverse. Claro que sí, no lo inventas. Solo es llevarse, llevar por la música. La maleta fue una vaina loca porque lleva un mes apenas al aire. O sea, ella salió el 30 de diciembre. Y lo que ha logrado la maleta, de hecho los mismos directores de radio me llaman y me dicen. No joda, lo hiciste. ¿Cómo lo hiciste, Mari? Y yo creo que todo se conjugó. Yo subo una foto que yo tengo con el viejo Mane, el papá de Lucho Díaz, que es un viejo recochero, que está encerrado en Inglaterra ahora mismo, con un frío tenaz. El viejo Mane me escribe. Oye, Juanda, yo no sé por qué me escribió algo del Junior. Sí. Y yo subí la foto, mira esta foto que tengo. Me mandó la foto y yo la mandé también, se la mandé a Lucho. Ajá. Y Lucho me dice, ay, estaba acá en la canción nueva. Yo acá de Liso le he dicho, si puedes, báilala. A mi sorpresa yo me levanto un día con, como a las cinco de la mañana. Allá, allá eran como medio día y él me manda el video, bailando la baleta. Lucho Díaz. Y dije, marica, esta vaina. La subí y el viejo Mane estaba allá atrás. Yo no me lo he dado cuenta. Pero el viejito estaba ahí también. Sí, vino. Y se volvió a mirar ese video. Claro. De ahí para adelante lo ha bailado todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo. Y se volvió un fenómeno. Yo, para que salí este fin de semana, en los desfiles y que ya suelto el micrófono, coge tu maleta y vete. Cántalo ustedes. Y la gente lo canta y lo corea. Es una vieja que se quería desgargantar ahí. Y se me dijo, marica, esta vaina es un fenómeno. Y para la gloria de Dios, la canción está ahí entre las opcionadas de hacer canción del carnaval. O sea, pero la vas a cantar tú esta noche. O sea, ¿o no? Hoy es el festival de orquestas. Hay festival de orquesta. Ese festival de orquesta da congo de oro. Pero eso no es canción del carnaval. No hay una entidad que diga... ¿Pero te puedes ganar el congo de oro con esa canción? No, con cualquier canción. Lo que... En tu categoría. Lo que califica el festival de orquesta es la presentación de 12 minutos que tú haces en una tarima. Tienes que hacer 12 minutos, 3 canciones. Tú escoges las canciones. Pueden ser tuyas o no tuyas. Oh, my God. Yo tengo entre mi repertorio la maleta ahí. ¡Yiii! Juanda, ojalá escampe para cuando llegues a presentarte, Juanda. O sea, ustedes que están ahí viviendo esto, ahorita vamos a estar en el festival de orquesta. No, pero y si no escampa también. Yo me voy a ir a esa mujer, no me importa. Juanda, ¿qué les dices a todos aquellos que han puesto pero porque tú ya has ganado ese premio en los anteriores festivales? ¿Qué tienes para decirles con tus otras canciones? ¿Cuántos congos tienes? Hay un desconocimiento, hay un desconocimiento y hay una ambigüedad en los términos de la gente. La gente dice, queremos más tradición, el carnaval se está perdiendo. Pero al mismo tiempo yo veo que a las personas que yo conozco que son amigos míos, que están haciendo tradición, no los contratan. No van a sus eventos. Entonces yo creo que si vamos a apoyar la tradición, apoyémoslo a todos. Pero yendo a conciertos y demás. Segundo, hay un desconocimiento que es que las canciones, ninguna canción da congos de oro. Los congos de oro, lo repito, da una presentación de 12 minutos en un festival. O sea, da todo, es todo, el show, todo. Es el baile, tu forma de vestir, cómo vestiste a tu banda, la coordinación de tus bailarines, todo eso lo califican. Sí. La hora que llegaste, si no animaste al público, eso es algo que no puedes hacer. En el festival de orquesta no puedes decir, arriba todo el mundo. La gente tiene que pararse sola. Ah, tiene que fluir. Ahí está el termómetro. Hay ciertas reglas, hay ciertas reglas que tienes que cumplir. Presentarte una hora antes, si no llegas una hora antes, no te dejan subir. O sea, hay muchas cosas que la gente no sabe. El congo de oro no lo dan las canciones. Uno acá dice que sea la canción del carnaval, pero al final la gente es la que escoge. Y no hay una institución que diga, esta fue. Simplemente algo que uno trata de que pase. Gracias a Dios con mi canción está pasando, como está pasando seguramente con otras. A las personas que no están de acuerdo con, de pronto, un congo de oro mío, tienen todo el derecho de sentirlo. A mí eso no me mueve, a mí no me mueve ni el halago ni la crítica. Yo estoy concentrado en lo que hago y en lo que quiero. Juan, anda, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿cuál es, después de esta noche que vas al festival de orquestas y te presentas y después de este carnaval de Barranquilla, ¿qué viene para ti? ¿Qué estás haciendo? Yo sé que estás haciendo algo con caracol. Yo estoy haciendo series, estoy haciendo series, estoy actuando y estoy dirigiendo en una serie que estoy haciendo digital. Es un éxito. De hecho, eso fue lo que pegó la maleta. Y creo que encontré el eslabón perdido entre el humor y la música que me permite que uno apalanque el otro. Porque la gente hoy que baila la maleta ve la serie. Y la gente que ve la serie baila la maleta. ¿Cómo se llama la serie? La serie se llama Tus albañiles favoritos. ¿Y en dónde la encontramos? En mis redes, en mi plataforma. Tiene más de 200 millones de reproducciones. En 52 capítulos, son dos horas de video. Que hemos hecho recreando todo lo que pasa con el sector de la construcción. Sí. Esto incluso ha ayudado a la ciudad. ¿Por qué? Porque los clientes que yo tengo ahí, es una cementera que junto con el alcalde estamos tapando huecos en Barranquilla y con la serie. O sea, yo he logrado encontrar que todo mi tablero de opciones me sirva para un mismo fin. Hoy la gente escucha mis canciones, pero se ríe con mis videos y al mismo tiempo ayudamos a otra gente. Eso creo que para mí es lo que viene, lo que quiero. Seguir llevándole a la gente alegría a través de cualquier cosa que yo pueda hacer. Tengo un proyecto con Caracol Televisión en el Festival del Humor. Sí. Tengo un proyecto grandísimo también en México con una plataforma de estas de series. No puedo decir el nombre todavía. Todavía no puedo decir el nombre. Pero voy bien. Es un proyecto bacano, vas bien. Y tengo mucha música. O sea, ¿te vas a ir este año, Juana? Sí. Yo vivo en Barranquilla un tiempo, vivo otro tiempo en Bogotá y vivo otro tiempo en Estados Unidos. En Miami nos va súper bien. No sé, la comedia latina es una vaina loca. Y que yo tengo un público venezolano grandísimo. Yo creo que por la forma en la que hablamos, los maracuchos hablan muy parecido a nosotros en cuanto a la jerga, al lexic. Cuando voy a Estados Unidos, los shows se llenan de venezolanos. O sea, Venezuela está inundada. Estados Unidos está inundado de venezolanos. Y los colombianos que están allá también. Entonces, Miami, Orlando, Houston, Texas. Siempre a mitad de año yo hago una gira grandísima allá. Este año ya está confirmada. Y bueno, seguir trabajando. O sea, que es un honor tenerte aquí porque no vas a estar mucho por Colombia por lo que veo, Juanda. ¿Y el corazón qué? ¿Estás casado, noviado, remontado? Tranquilo. Tranquilo está favorable, dicen en Brasil. Tranquilo es qué? Soltero, comprometido, enamorado. ¿Qué es eso? Diomedes Díaz diría... Estamos, gracias a Dios, bien. Lo importante es que hay salud. Juanda Caribe con nosotros hoy en la sala de Laura Acuña. Ahorita nos vamos, por dicho ya, a verlo en el Festival de Orquestas. Si usted todavía está en la casa viendo esto, arréglese ya y no importa la lluvia. Yo me voy como sea. Juanda, gracias por haber estado acá con nosotros. Las lluvias son bendiciones. Es verdad, las lluvias son bendiciones. A ustedes muchísimas gracias. Ustedes recuerden que seguimos aquí desde Barranquilla. Vamos a seguir pasándola bien, contándoles todo. Y no vamos a irnos de este programa sin antes contarle y presentarles oficialmente a la reina del carnaval. A la cara de Barranquilla para el mundo por estos días. Ella nos dio una entrevista en su casa, muy íntima, muy bonita. Y quiero que se queden con estas imágenes. Chao. Esta marimonda lo dice todo. Adivinen con quién estamos. Sí, señores. Con Meme, la reina del carnaval. Hola, Meme. ¿Cómo estás? Qué gusto conocerla. No se imaginan, esta mujer es demasiado divina. Gracias, tú también. Ay, linda. Gracias por venir hasta mi casa. Bueno, para hablar de este carnaval que ya empezó, ya está acá. Bueno, Meme, quien lo vive es quien lo goza. Nosotros queremos saber por qué soñabas con ser reina del carnaval. Yo creo que eso es algo que está inmerso dentro de todas las Barranquilleras. Es un sueño con el que uno crece esa esencia, esa tradición carnavalera que nos hace sentir, nos hace vibrar anualmente por la vía 40. Bueno, Meme, ¿cómo se prepara uno para ser reina del carnaval? Yo creo que no hay preparación. Yo creo que toda Barranquillera sabe bailar cumbia, toda Barranquillera te baile un mapalé. Más que baile es amor, es conocer, es aprender y sobre todo saber qué plan de acción quieres ejecutar para preservar nuestra tradición. Y bueno, también el bembe, el goce-goce, ustedes saben, pero bueno. No, Meme, pero es que ustedes son muy profesionales. Tú estuviste en academias de baile desde niña. Claro que sí. Sí, pues porque sí tienen el tumbado desde que nacen, pero pues aprender a bailarlo bien. Hemos estado, bueno, yo he estado en una academia, estoy violonado, he estado con Conchita Salcedo, profesores únicos que han estado conmigo acompañándome en este proceso de formación, más que todo de pollera, porque aquí donde ustedes lo ven no crean que al principio es tan fácil, todo tiene su técnica, todo tiene su gestión, la manera de cogerse, la técnica que usas para cada baile que utiliza pollera. Entonces, un proceso de formación dancístico muy lindo que tuve antes de ser reina. No, y me estoy dando cuenta aquí que la pollera es bastante pesada, por eso estoy tocando esta falda y esta no es con la que... Y esta es la más livianita de todas. Entonces, eso tiene una técnica para cogerla, para que tú puedas moverte bien, para que se vea, o sea, sí hay que preparar. Meme, ¿qué hace la reina del carnaval? De todo. Está en todos lados, pero sobre todo llevando felicidad de hogar en hogar, enseñando a los niños, estando, compartiendo con los grupos folclóricos, ayudando a nuestros hacedores. En este caso y este año, las reinas populares de los barrios de Barriquilla son mis princesas reales, con las que yo he trabajado todos estos últimos meses para su formación, no solo como reinas populares que les sirvan para este lapso de tiempo, sino para toda su vida. Meme, a nosotros los del interior... El torito está divirtiéndose acá con nosotros, porque la brisa está escuchando. Iba a decir eso, que estas tiras se mueven más que nosotros los del interior. Y no, ¿cómo hacemos para cogerte el paso, meme? Yo quiero aprender a bailar cómo hace un cachaco para seguirle el paso a la reina, mejor dicho. Bueno, vamos a ver, hay muchas danzas, pumbia, mapalé, puya, la más fácil. Pero hoy, te quiero enseñar mi canción, Me gusta tu tumbado con Guzzi. Con Guzzi. No sé si la han escuchado por ahí. Y el trend es un poquito largo, así que vamos a aprendernos nada más la primera parte. ¿Te parece? Igual es fácil, porque lo que va diciendo la canción, uno lo va haciendo. Bueno, listo, vamos a ver. A mí, o sea, a mí, me, me. Entonces, a mí, me, me. A mí, me, me. O sea, el me, me acá. Y, ¿cómo? Otra vez, uno, dos, tres. A mí, me, me gusta tu tumbado. Pero sí, viste, la tigre. La música, música maestro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.